Bueno, como llegan fechas navideñas y seguro que pasamos mucho tiempo en casa, sobre todo con esta pandemia que tenemos, que es que no para, no tiene fin, os voy a recomendar 5 películas navideñas, mis 5 favoritas. Por supuesto, no puede faltar solo en casa 1 y 2, esta la voy a englobar como una sola película, una película navideña que no pasa el tiempo por ella. Otra que me gusta mucho es una comedia romántica, y me gusta porque no es especialmente empalagosa, se deja ver muy bien. Está protagonizada por Nicolas Cage y se llama Family Man. Esta tenía que entrar, sí o sí, porque es otra película que me gusta mucho, esta vez con Arnold Schwarzenegger, y es un padre en apuros. Yo soy del año 1983, y si hay una película que recuerdo, que veo todos los años desde que tengo uso de memoria, son Los Gremlins, una película ambientada en Navidad que pega muchísimo ver en estas fechas. Os he dicho muchas películas antiguas, pero ahora voy a decir una nueva, una novedad de este año, y es Navidad en 8 bits. Vale, la película no es que sea ninguna maravilla, pero es una película bastante entretenida, su historia gira en torno a una Nintendo NES en los años 80, y bueno, aunque realmente no va de la NES, pero es una película que me ha gustado y me ha sorprendido gratamente. No es ninguna maravilla, pero os la recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!